Hoy me he levantado, dando un sato mortal Empieza el Cosovitus, no podemos ser más unos pringados Historia de amor que aterriza este viernes 12 en los cines y lo hace con banda sonora propia, Hombres G el grupo que une a los protagonistas de este largometraje David y Laila, un amor frustrado de juventud que tras 30 años y mucha música se dan cuenta que los niños que fueron no han desaparecido del todo Bueno, a veces sí los bailo ¿Qué te pasa tan borracho? Parece a mí o estás más calvo que cuando hemos salido de casa No me corto un pelo, no me... ¡Tu pelo es fail! Esto es promoción, no hay... Quedarse calvo sigue siendo un trauma para muchos hombres Juanjo, Sebas y Raiko son tres ejemplos, entre millones de cómo la alopecia conlleva también la caída de la autoestima Un viaje destornillante a Turquía en la que descubrirán que su problema no está tanto encima de su cabeza, sino dentro Mejor ser stalker que es hater Y este fin de semana capilar en los cines llega Con canas y a lo loco un film que narra la historia de Mac una mujer cansada de hacer todas las cosas que tiene que hacer para estar al día y salir adelante a sus 30 años Su deseo más profundo, tener más de 60 para poder simplemente descansar Pero cuando su sueño se cumple tras un extraño suceso y se convierte en Rita una mujer de 65 años Mac descubrirá que la vejez no es exactamente lo que ella imaginaba ¡Oh, Dios mío, no! ¡Ah, un fantasma! ¡Por favor, márchate! ¡No soy un fantasma!